Este es el primer tomate de la campaña, eh, mira, qué bonito, ay qué bonito es, espera, lo voy a cortar aquí así, para que no, mira, mira qué bonito es, este no, este es autóctono, porque estos de aquí son de pata negra, pero este es autóctono, mira, ahora hacemos esto, ya verás, tiene que estar muy bueno, porque las babosas lo han comido, así que, este tiene que estar muy bueno, ahora hacemos esto, mira, ya verás, tú ya verás qué bueno está, vas a flipar en colores, quitamos esto así un poquito, le hacemos una cruz, que así lo hemos hecho, así lo hacía mis tíos toda la vida, lo hicieron, y esto coges, y en el pueblo lo hacen igual, abejera, sierra de la culebra, que son unos fenómenos, y esto coges, y dices, adentro, espero que os guste.